G Los fantasmas del pasado me persiguen Disfrazados de recuerdos que creí que estaban muertos Y de repente de la nada reviven Mis pensamientos que me aturden todo el tiempo Preguntas sin respuesta me confunden ¿Qué hubiera pasado si cambiaba decisiones? Tal vez no estaría escribiendo lo que me aburre Y no me culparía reprochándome errores Cosas que no me dejan dormir Pensamientos que radican en mí Tal vez todo tuvo que pasar por un fin O simplemente el universo lo quiso así No lo sé, cada vez tengo más dudas A veces ni siquiera sé de lo que dudo Estoy tan confundido como lo está mi futuro Que hasta mi pasado se está tornando Estoy en el ojo de la tormenta Mientras hago equilibrio en las cuerdas del destino Todo es tan caótico y confuso Pero ya más costumbre al lío sin darme cuenta Y sí, sí, soy mejor a la vida Pensando en las distintas líneas del tiempo En las que capaz yo tengo un buen día Donde todo puede ser casi perfecto Sé por qué casi perfecto Porque nadie es perfecto Y el que dice serlo solo oculta sus defectos Eso lo aprendí de un sabio que siempre reía Hasta que me entendí que estaba muerto por dentro ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.